En este vídeo vamos a revisar un procedimiento para estimar la cobertura porcentual por puntos de muestreo de estructuras en fotomicrografías de cortes histológicos, en este caso en una fotomicrografía de un corte transversal de criptas de Lieberkund en un colon de intestino grueso, donde se observan la lámina propia que separa las criptas, los enterocitos del epitelio cilíndrico simple de la capa mucosa, las mismas luces de las criptas de Lieberkund y el área de las vacuolas de las células calicioformes con su producción de mucus de mucopolisacálidos. En la lámina propia también observamos algunas células plasmáticas, fibrocitos, fibroblastos, algunos vasos sanguíneos y capilares sanguíneos y quizá algún macrófago. El procedimiento que se sigue de manera natural sería, si yo quiero saber cuánto cubre la sumatoria de todas las áreas, por ejemplo de las luces, pues haría un dibujo sobre la luz, cuantificaría el área en micras cuadradas, esta fotomicrografía ya está calibrada porque aquí me aparece el ancho y el alto de la fotografía en micras, aparte del ancho y el alto en píxeles, el espacio de color y el uso de memoria, entonces sumaría esa primera área con el área de la siguiente luz, de la tercera y así sucesivamente. Si es un número pequeño o reducido de áreas o solamente quiero saber cuánta luz con respecto al total de la fotografía, pues puede ser un poco tardado, pero es un procedimiento práctico y válido. Pero por ejemplo, si yo quisiera saber el área que cubren todas las células calisiformes en esta fotomicrografía, tendría que sumar cada una de las vacuolas y seleccionándolas con cuidado, haciendo la suma de cada una de estas áreas y por el número de células, en este caso de las vacuolas, que se estarían cuantificando, la verdad es que sería un procedimiento impráctico y demasiado tardado. Una alternativa es, utilizando el comando de analizar, en el menú de herramientas, hasta abajo donde dice gradilla, se hace clic y aparece esta nueva ventana, esta nueva ventana que aparece con diferente numeración de manera predeterminada, donde podemos seleccionar si utilizar líneas, líneas cruzadas, cruces, puntos o círculos. En este caso no utilizaríamos ni las líneas, ni las líneas horizontales, si nos sugiero utilizar cruces o puntos, porque son visualizaciones más directas de los puntos de muestro que vamos a realizar. Y no recomiendo el utilizar círculos, porque algunas veces quedan seleccionando dos estructuras diferentes. Por ejemplo, este círculo está apuntando en parte a la luz de la cripta de Libercun, en parte una vacuola de una célula calesiforme y quizá un poco del citoplasma de algún enterocito, aquí está seleccionando este círculo, un enterocito y un poco de luz, o enterocito y lámina propia, enterocitos, lámina propia y aquí célula calesiforme y luz. Entonces, sugiero utilizar cruces. En caso de que alguna cruz también cayera en un punto de conflicto, por ejemplo, esta, que está justo en el límite de una célula calesiforme, de un enterocito o de la luz de la libertad de Libercun, yo recomiendo que se seleccione previamente uno de estos cuatro ángulos de la cruz y utilizarlo en caso de desempate. Yo, si tuviera un conflicto, voy a utilizar el cuadrante superior derecho como herramienta o criterio de desempate. En esta fotomicrografía, que insisto, ya está calibrada, voy a separar cada uno de los puntos dibujados por 8000 micras cuadradas. El tamaño de esta área y el número de puntos dibujados que se utilizarían para este procedimiento va a depender del tamaño de las células o de las estructuras de las cuales se necesita hacer la estimación. Y es recomendable utilizar estrategias para estimar el número mínimo de muestra y tener conteos con una mayor confianza o mayor sustento. También hay que recordar que se puede cambiar el color de los indicadores para que sean más conspicuos y que vamos a establecer el inicio de nuestro dibujo de las cruces de manera a la teoría. Entonces, dejamos seleccionar la teoría, damos ok para cerrar la ventana, se redibujan los puntos y a la derecha del ángulo, con el botón derecho, seleccionamos herramienta multipuntos y también tengo preparada una hoja de cálculo donde voy a marcar el número de cruces que están sobre un enterocito, sobre las vacuolas de las células calisiformes, las luces de la descripta, solo la lámina propia y voy a proceder en este orden. Entonces, esta esquina, este cuadrante no cae en vacuola, entonces un enterocito, dos, tres, cuatro, cinco, aquí yo creo que todavía siguen epitelio, seis, siete, aquí está en una vacuola, ocho, nueve, vacuola, luz, luz, diez, once, doce, trece, catorce, y quince. Colocar 15 puntos en enterocitos. Ahora, si continúo utilizando la herramienta multipuntos, cuando dé clic sobre la fotomicrografía, va a continuar la numeración a partir del quince. Pero como ya tengo seleccionados y observo visualmente cada uno de los puntos que ya conté y además ya tengo aquí la cuenta consecutiva y total, no me preocupa mucho porque no voy a repetir una misma célula, entonces busco las vacuolas de las células calisiformes, aquí tendría una, aunque marca el número 16, serían dos, serían tres, quizá cuatro, cinco, cinco. Vamos a contar las luces de las criptas de Levercon. aquí serían una, dos, y tres. finalmente, las láminas propias que serían una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce. realizo la suma con cuidado de no agregar la numeración superior y son 35 puntos de muestreo. si esto fuera un proyecto de investigación, tendría yo varias fotomicrografías de diferentes secciones del colon de las criptas de Levercon, con las cuales no repetir un muestreo en el mismo sitio. para este ejemplo y utilizando solamente una fotomicrografía, lo que voy a hacer es simplemente redibujar puntos nuevos donde aparezcan las gradillas, voy a borrarlas, selecciono la línea, se borran todos los puntos, entonces, en herramientas, gradilla, me aparece otra vez la ventana, quito y coloco varias veces aleatorio, lo dejo seleccionado y continuo con el procedimiento. como mi criterio de selección es el cuadrante superior derecho, no voy a contar esta primera fila, voy a comenzar aquí, la primera vez son los enterocitos, entonces, la herramienta multipuntos, un enterocito, quizá dos, tres, cuatro, aquí no hay célula caliciforme, cinco, seis, aquí no está en la vacuola, siete, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, pero aquí parece que el cuadrante está más en luz que en enterocito, entonces recuerden que acercando el apuntador del ratón al punto de muestreo, al clic, y dejando presionando la tecla control del teclado, con control presionado y con el clic izquierdo del ratón, se puede borrar, un punto mal colocado, digamos, otro enterocito aquí, otro acá, y otro acá, serían en este caso, catorce, vamos a colocar catorce, siguen las vacuolas de las células caliciformes, aquí no, aquí, una, dos, tres, cuatro, cuatro vacuolas, siguen las luces de las criptas, aquí conté de nuevo algo, ¿verdad? entonces serían solo tres, vamos a corregir, tres, iríamos en el número diecisiete, diecinueve, a ver, vamos a borrar esto, sí, seguimos con las luces, luces, luces serían una, dos, tres, tres luces, y lámina propia, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, me falta una luz, trece, láminas propias, y una luz más, aquí, la sumatoria, son treinta y cuatro puntos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hace falta, esta luz, son treinta y cinco puntos, entonces, de nuevo, uso la línea, pido, de nuevo, recolocar la gradilla, insisto, este no es un procedimiento habitual, es solamente para el ejemplo, para completar nuestra tabla de Excel, en situación real, se utilizaría una fotografía diferente, del mismo corte, coloco aleatorio, y comienzo de nuevo, por los enterocitos, que serían, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once enterocitos, dos, tres, Las vacuolas de las células caliciformes, que en este caso serían, donde comenzamos aquí, una, dos, tres, cuatro, cuatro, vamos a colocar cuatro aquí, siguen las luces de las criptas, que en esta selección comenzamos en una, dos, tres, tres luces. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete láminas propias. Voy a continuar con una nueva selección de las gradillas. Aleatoriamente, simulando una foto nueva y contando enterocito. Este lo voy a contar como vacuola, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Esto lo voy a contar como vacuola. Esto también. Siete, ocho, nueve, diez, once. Ahora vamos a contar las vacuolas, que serían, una, dos, tres. Aquí es luz, lámina propia, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve. Serían, nueve. Luces. Vamos a contar. Esta, la primera luz, uno. Dos y tres. Tres luces. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Y diecinueve, láminas propias. Vamos a sacar todas las sumatorias. Vamos a sumar también esto. Ajustando la tabla para tener una mejor visualización. Vamos a convertir estos números brutos de los conteos a porcentajes. Porcentajes. Entonces, le damos igual. Entonces, le damos igual. Son, quince. Por cien. Sobre. 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 Treinta y cinco. En el caso del treinta y cinco. Voy a fijar el número. Y en el caso del quince, del número de enterocitos. Voy a fijar. Voy a fijar la columna. Entonces, si bajo esto para acá. Y hago la autosuma. ¿Verdad? En este caso aparece ciento uno porque está contando el número superior. Entonces, aquí tengo ya los porcentajes. Y puedo recorrer todos los números. Ah, esto. Esto sacaremos. Obviamente no autosuma. Podremos sacar el promedio total. Que nos debería de dar. Un número aproximado. Aquí me está dando un error. Me está contando. Aquí están bien. Para esta columna. Pero aquí me está contando la columna. Entonces, lo que vamos a fijar. Va a ser. El número. Entonces. Copio. Pego para acá. Sería. No sé. Porque me está seleccionando. Ah, ya sé. Me está seleccionando la letra E. Esto es. Por. Por. Igual. Selecciono columna. Pero esta es. Columna F. En la que le vamos a fijar. El número. El número. No. El número no. Vamos a fijar. La columna. Aquí. 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 Igual. Pero. Esto debe ser. La letra G. Y aquí va a ser. La letra. F. No. H. Distraída. La letra G. Bajamos estos porcentajes. La sumatoria por columna. Siempre nos debe dar. 100. Y la sumatoria. De los porcentajes. O los promedios. De cada una de las estructuras. También nos debe dar. 100. Vamos a colocarle. Un color diferente aquí. Me disculpo por haber sido. Un poco confuso. Esto. No tenía. Toda la columna preparada. Pero bueno. Aquí la conclusión. Es que. Los enterocitos. Del corte transversal. De criptas del Ibercon. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Los enterocitos. Ocupan. El 35. Por ciento. Del corte. Voy a eliminar. Las marcas. Aquí están. Las vacuelas. De las células calesiformes. Cuentan. El. Trece punto. Nueve. Por ciento. De la imagen. Las luces. De las. Las luces. De las. Las criptas de Leverkund ocupan el 9.6% del corte en decolon y la lámina propia ocupa el 41.3% de los cortes de lámina propia. Si sumáramos los componentes completos de la cripta, las criptas ocupan el 58.7% del área del corte del colon, mientras que la lámina propia ocupa el 41.3%. Para hacer más visibles estos resultados, se podría elaborar una tabla con la cual... Vamos a dar igual... Con la cual elaborar, por ejemplo... Un gráfico de Pi... Y así se pueden hacer más visibles los resultados. Lámina propia... Área ocupada por enterocitos... Vacuolas de células caliciformes... Y luces de criptas de Leverkund. En un procedimiento ya de investigación, se realizaría de manera rutinaria, conteos de por lo menos 5 fotografías... No, 4 fotografías de el mismo individuo o de la misma laminilla y tantos conteos y sumas porcentuales como laminillas de cortes de colon se hayan realizado. Y este sería... Todo el procedimiento. Para mantener una lucha la atmósito de h soup, podemos repartir el cảmhismo... A�! Como?, ¿verdad? Lo perdonemos... Ac advocate... Triptomo Olá... Gracias.